La Argentina una, Perú una. No hay fuera de juego. Y en un momento decíamos, esta es la posible solución. La posible solución es, no se puede en corto, tener a la Bessi aquí, en esta parte del campo, para estirar al rival. Este es el centro instantáneo que duele, porque ya había ganado la posición, Iguain. Y de primera, la pone aquí una defensa inexistente, en esta zona, uno contra uno. Sale un central lejos, le gana la espalda al lateral, y el otro tiene que recorrer. Y a Gigi, el desmarque, siempre es puntual.